La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 10 de febrero, miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario. Saludamos a los que nos sintonizan por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y a través de nuestro canal de YouTube televida.org.do Hoy nuestra iglesia recuerda a Santa Escolástica Virgen. Oramos por el eterno descanso de Jadio Liranzo y José Altagracia Muñoz. Qué alegría que esté con nosotros para presidir esta Eucaristía el Padre Alejandro de la Cruz de la Parroquia San José Obrero Libertador de Herrera. Gracias Padre por aceptar nuestra invitación. También oraremos por sus intenciones y la de las personas presentes en el estudio. Con mucha alegría, puesto de pie, iniciamos la Santa Misa. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendice alma mía al Señor. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice alma mía al Señor Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo Envías tu espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra Bendice alma mía al Señor ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo Escuchen y entiendan todos Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre Cuando dejó a la gente y entró en casa Le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola Él les dijo También ustedes siguen sin entender No comprenden Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre Porque no entra en el corazón Sino en el vientre y se echa en la letrina Con esto declaraba puros todos los alimentos Y siguió Lo que sale de dentro del hombre Eso sí hace impuro al hombre Porque de dentro del corazón del hombre Salen los pensamientos perversos Las fornicaciones Robos Homicidios Adulterios Codicias Malicias Fraudes Desenfreno Envidia Difamación Orgullo Frivolidad Todas esas maldades Salen de dentro Y hacen al hombre impuro Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Celebramos el miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario Y en este día celebramos la memoria también de Santa Escolástica Virgen Escolástica le tocó vivir a finales del siglo quinto Y falleció a mediados del siglo sexto Escolástica era hermana de San Benito de Nurcia Y se reconoce en ella su entrega generosa al Señor y una fe profunda con la cual el Señor le concedía lo que pedía su corazón Con esto nos muestra a nosotros a que no debemos desanimarnos en nuestras luchas Y debemos siempre confiar plenamente en el Señor En que por nuestra fe va a concedernos aquello que estamos pidiendo La liturgia de la palabra de este día Nos presenta un tema El tema de la pureza En medio de la situación en que estamos viviendo Nos han enseñado a lavarnos las manos A higienizar los objetos y las cosas Pero es importante que reflexionemos sobre este texto evangélico Que nos invita a profundizar Que es realmente lo que debemos importar Y como va a decir Jesús en una ocasión Sin descuidar aquello Porque podemos quedarnos en las cosas externas Y olvidarnos de nuestro interior Que también necesita ser purificado Dice el texto que las cosas de fuera No hacen impuro al hombre Sino lo que sale del corazón del hombre Tendríamos entonces que preguntarnos ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? ¿Cuáles son las cosas con las que nosotros nos caracterizamos? ¿Tratamos de buscar un espacio para purificarnos? ¿O solamente nos quedamos con las medidas sanitarias Creyendo que es lo único importante? Por eso el Señor viene incluso Hace una lista de cuáles acciones hace el ser humano Y las cuales pueden hacerlo impuro Cada uno tendrá que hacer su propio análisis Revisar su vida y mirar Si hay alguna de estas acciones O de otras acciones Con las cuales podamos quedar impuro Para pedir al Señor que nos ayude A purificarnos de corazón Y es justamente lo que tendremos mañana Con la jornada mundial del enfermo En medio de toda esta crisis sanitaria Pensar en tantas personas Que se encuentran en dificultad No solo por el efecto del virus Si no por otras afecciones Que tienen de salud Para que nosotros como escolástica Robustezcamos nuestra fe Y presentemos al Señor A cada uno de ellos Para que le conceda realmente Lo que mejor le convenga Por tanto Aprovechemos esta oportunidad Que nos regala el Señor Presentemosle nuestra vida Y pidamosle que nos ayude A purificarnos Para que podamos estar Bien delante de Él Que Él nos bendiga Y nos conceda esta gracia Ahora vamos a presentar al Señor Nuestras oraciones Para que con la lluvia de su gracia El Señor fecunde La obra evangelizadora de su iglesia Y ésta dé frutos de santidad En sus fieles Oremos al Señor Te rogamos, óyenos Para que los responsables De nuestros gobiernos Promuevan el desarrollo Y la paz Y garanticen el respeto A todo hombre y mujer Del tercer milenio Oremos al Señor Te rogamos, óyenos Para que la comunión Con el cuerpo y la sangre de Cristo Acreciente nuestra fe Y purifique nuestro amor Oremos al Señor Te rogamos, óyenos Escucha Padre de bondad Las oraciones que te hemos presentado En voz alta y en silencio Y haz que sean llevadas a tu presencia Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Recimos y trigales Esencia de tu cuerpo Banares bendecidos Que vamos a comer Recimos y trigales Forman pan y vino Que todos los cristianos Recibimos con fe Recimos y trigales Consagrados en la mesa Tan sonados en panes y vino de beber, nacimos en trigales, tu cuerpo y tu sangre, que hoy se nos entregan para todos comer. Te nacimos en trigales, aceptamos en vino y en pan, tu sangre y cuerpo divino, te buscamos comer en tu altar. Te nacimos en trigales, aceptamos en vino y en pan, tu sangre y cuerpo divino, te buscamos comer en tu altar. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. A ti, Señor, que con el consuelo temporal nos enseñas a no desesperar de las promesas eternas. Te presentamos las ofrendas de nuestra devoción para consagrártelas en la conmemoración de Santa Escolástica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hasta el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella, llamas de nuevo a la santidad primera que de ti habías recibido y la conduces a gustar los dones que esperas recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Señor, Dios del universo. Señor, Dios del universo. En nombre del Señor Procena en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio A sus discípulos diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor niño y Dios mío Creo en ti y adoro Bendito y alabado sea por siempre, Señor Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor Bendito sea Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó A sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Bendito y alabado sea por siempre, Señor Gloria y alabanza a ti, Señor Santo eres Gloria a ti, Señor Este es el sacramento de nuestra fe Amén, Señor En su muerte Proclamamos tu resurrección Ven, Señor Así pues, Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congreguen la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección De manera especial Lo que te hemos presentado En esta Eucaristía Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María A la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos De Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseño Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Intercambien El signo de la paz Cordero de Dios Te quitas el pecado De Dios Cordero de Dios En piedad En piedad Cordero de Dios Y quitas el pecado Del mundo Damos la paz Damos la paz Damos la paz Damos Dios Damos la paz Este es El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados Al banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubieras recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me separe De ti Amén Como el Padre Mi amor Como el Padre Mi amor Yo os he amado Permaneceré Permaneceré Mi amor Permaneceré Si guardáis Mis palabras Y como hermanos Os amáis Compartiréis Con mi alegría El don De la fraternidad Si os ponéis En camino Diciendo siempre La verdad Frutos daréis En abundancia Mi amor Se manifestará Como el Padre Mi amor Yo os he amado Permaneceré Mi amor Permaneceré Mi amor Oremos Renovados Señor En las fuentes De la salvación Te suplicamos Por intercesión De Santa Escolástica Que unidos A Cristo Más íntimamente Cada día Merezcamos Participar En su reino De gracia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Un saludo especial A todos los que nos siguen Por la radio La televisión Gracias De todo corazón A ustedes Que siguen apoyando Esta obra De evangelización Gracias A la hermana María Y Marisa Que hoy nos apoyaron En la proclamación De la palabra De Dios Amanda Y Jimmy En la animación Musical Y agradecemos Al Padre Alejandro De la Cruz Que ha venido Desde la parroquia San José Obrero Del Libertador A presidir Esta Eucaristía Muchas gracias Padre Y ese saludo A su feligresía Ya en la parroquia San José Obrero Te invito A ponerte de pie Para que ahora Recibamos La bendición El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Con gozo Y alegría Pueden Ir en paz Demos gracias A Dios El Espíritu Me está tocando Me está tocando Me está tocando Me está tocando El Espíritu Me está tocando Me está tocando Me está tocando Me está tocando Él está aquí Él está aquí Recibelo Es para ti Él está aquí Él está aquí Recibelo Es para ti El Espíritu Me está tocando Me está tocando Me está tocando La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa La Santa Misa